Un estudio revela que más del 30% de los costarricenses se encuentra seriamente endeudado en nuestro país. Vamos a enlazar con nuestra compañera, la periodista Daniela Briseño, para que nos brinde un reporte más amplio al respecto. Adelante, Daniela, un gusto saludarla. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes para usted y para nuestros amigos televidentes. Un estudio reveló cuáles son las deudas más comunes entre los costarricenses. Entre ellas están los préstamos personales para carro, para vivienda. ¿Qué dicen los expertos acerca del tema? Se lo contamos en la siguiente nota. Siete de cada diez costarricenses están endeudados y apenas logran sobrevivir con sus salarios. Así lo reveló el más reciente estudio de la Oficina del Consumidor Financiero, donde los encuestados revelan que más del 62% de sus ingresos son destinados a pagos de deudas. Lo que vino fue como a mapear qué tan endeudados estamos los costarricenses. Eso es un estudio bastante interesante porque no se cumple como con lo que siempre se indica, que todos los costarricenses están endeudados. Si bien hay una gran parte, sí, que puede ser un 20%, por ejemplo, de esta encuesta, que sí tiene un nivel de compromiso de pago bastante comprometido, por encima del 65%, la gran cantidad de personas en esta encuesta, el resultado fue que tiene un compromiso de un 30-35%, lo cual es un compromiso aceptable para destinar en el pago de sus deudas. Dentro de los aspectos más relevantes del estudio, se muestra que apenas el 35% de los consultados les alcanza para cubrir sus gastos. Por otra parte, el 27% no les alcanza con los salarios que ingresan en sus hogares. Claro, uno entiende que en esta coyuntura, en donde tal vez la inflación ha estado un poco alta, el tipo de cambio ha variado mucho, uno entiende que la parte financiera pueda generar algún tipo de desajuste. Lo que debemos de tener presente siempre es de tener, por lo menos, mapeado cuáles son esos gastos que componen nuestro presupuesto, cuáles son nuestros ingresos, también tenerlos bien detallados, y a partir de allí, bueno, hacer un desglose de cómo voy a destinar mi ingreso. ¿Cuáles son los tipos de deudas más comunes entre los costarricenses? El 13% de los TICOS tienen deudas por crédito de vehículo. El 23% tiene algún préstamo con asociación solidarista o cooperativista. El 27% tiene alguna deuda con empresas de electrodomésticos y estos tipos de comercios. El 29% tiene algún préstamo con familiares o alguna clase de amistad. El 31% y el porcentaje más alto se encuentra en créditos personales. Bueno, la mayoría de créditos que están específicamente en cobro judicial, saturando literalmente todos los tribunales especializados de cobro judicial, derivan en tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito se garantizan con documentos que son garantías personales, dígase que son letras de cambio o pagares. Con una garantía de esta naturaleza, la persona responde con todo su patrimonio. Quiere decir que si usted queda debiendo un dinero de una tarjeta de crédito, usted va a responder con su casa, con su carro, con su salario, con las cuentas bancarias y cualquier bien que esté a su nombre. La encuesta además reveló que un grupo importante de costarricenses tienen niveles muy altos de endeudamiento, lo que demuestra que hay que poner detallada atención sobre las decisiones que toman las personas al momento de adquirir un compromiso económico. ¿Tienen los costarricenses una verdadera educación financiera? Me parece que sí. ¿Están muy ganados? Sí. ¿Tiene deudas? Una nada más, pero es poco, poquito. Deudas, como todo. ¿Tiene varias? Sí, varias. ¿Y destina mucho de su salario para pagar? Sí, bastante. Actualmente me ha costado mucho poder salir de ellas, pero hay que trabajar todos los días, ¿verdad? No, yo no tengo tarjeta de crédito, ni tengo casa, ni tengo préstamo porque no me gusta deber, porque si yo soy una adulta mayor y si yo no tengo un trabajo yo no me puedo endeudar porque no tengo con qué pagar. De esta manera los especialistas describen y advierten a los costarricenses sobre los niveles de endeudamiento, poder identificar el alcance de los ingresos per cápita y cubrir solamente aquellas necesidades básicas, además de un sano compromiso con los ingresos y gastos adquiridos. Informó Daniela Briseño, Noticias Telediario. Bien, compañeras, en lo que va del año, nuestro país registra más de 20 millones de colones en transacciones con tarjeta de crédito. Además, los expertos recomiendan conocer bien las capacidades de pago antes de hacerse de una deuda, incluso también ver las opciones, leer los contratos y pedir solamente dinero o conocer bien las necesidades antes de solicitar cualquier tipo de préstamo. Es un reporte de Daniela Briseño, yo vuelvo con ustedes hasta el estudio donde tienen más información.